La Cámara de Cáceres La Cámara de Cáceres Después de los tres minivídeos que hemos hecho para seguir, como seguimiento, para presionar en el caso de María y Jorge, pondremos un documental que se llama Si se puede, siete días en Pabarterona. Que me dé un alquiler social porque tengo lunga, seguro de enterramiento, teléfono y luego cada mes tengo 50 o 60 euros de medicamentos. Pero que si no me dan la solución, ni yo ni la paz, nos vamos a mover allí. Yo soy de la paz, de la paz, de la paz. Yo soy de la paz, de la paz, de la paz. Yo soy de la paz, de la paz.